Yo creo que la situación económica ha fastidiado un poco lo que es el torneo de la Liga. Pero así todo sigue habiendo equipos que tienen muy buenos equipos. En el caso del Valencia, lo que pasa es que, claro, al cambiar de entrenadores, jugadores que eran más o menos la base se han tenido que ir y esto hace que el hecho de formar un equipo tarde un poquito más. Pero no creo que pase mucho tiempo para que el Valencia esté otra vez allá arriba. Siempre yo he tratado de alguna manera, cada vez que me han preguntado y eso, tener el Valencia en la boca. Ahora vamos a intentar ayudar un poquito más porque la idea que tiene la nueva presidencia es crear escuelas de fútbol allá en Estados Unidos y ahí entra un poco mi participación. y también a ver si mi imagen haga que algún sponsor se acerque un poco más.